Fíjate que tenemos aquí un torneo, nada más y nada menos, que es Super Street Fighter 2. Hay unos japoneses que le siguen mandando a este juego. Aquí lo vemos siempre en acción. Detrás de ellos hay aquí nada más actuales. Tekken 7. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ahora, ¿qué puede ser? Ahora, ¿qué puede ser? Ahora, ¿qué puede ser? Deja que no se pierda. Aún no se pierda. No, sí, no hay nada. Ahora, ¿qué puede ser? Ahora, ¿qué puede ser? Está bien. aro para mi carga correcto funcionar. Estos son todos me encantan. ¿Que nada? ¿Neó, qué es lo que os ocurre? La verdad es que me ha encantado y cada una de las personas impresionan las ganas de quedarse ahí. Sí, hay ganas de ver cada una de las máquinas, pero no sé, es una lucha de otros papores. Se te va el dinero, básicamente. Espero que os haya gustado y nos vemos dentro de un ratito.